La verdad, con la negra, mi negra No me pegue a la negra No me pegue a la negra Oye, me pegue a la negra No, 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 no No me pegue a la negra Oye, quizá ella se le arrepienta No me pegue a la negra Ella, usted escucha, usted escucha la verdad No, 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 no Oye de noche Oye de noche Dime el saxofón Dice el de noche Oye de noche ¡Ja! Y en los detrás El chico más enamorado de la orquesta ¡Vamos Tito! ¿Qué tal este? ¡Glash! ¡Vamos Chicova! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Arrega Loco! ¡De demonios este chico! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Listo! Así, oye mi amor Qué rico Qué rico